Son los cinco de la tarde Tu ascenso tiene un espejo y un cartel de no funciona Siete pisos aperos y encima cargando con tu ramo de rosal Tú me esperas ansiosa tomándote un vino en el balcón de tu casa Tú me esperas ansiosa tomándote un vino en el balcón de tu casa Yo traigo para ti un lindo tesoro Un presente grande, dulce y sabroso Un caramelo de amor Pasamos para tus labios En el balcón de tu casa Tu rosa de Alejandría Tu perrito tomas algo para picar Que no te queda el viquero El jamón que tú me ofreces Y el vino que te gastas Por fin se pone al sol y al perfil de la luna Estás mucho más guapa Estás maravillosa tomándote un vino en el balcón de tu casa Estás maravillosa tomándote un vino en el balcón de tu casa Yo traigo para ti un lindo tesoro Un presente grande, rico y sabroso Un caramelo de amor Pasamos para tus labios ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música